Tiene la palabra la diputada Carrizo. Gracias, Presidenta. En realidad, lo que quería aportar en este debate es respaldar el trabajo que realizaron los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical en este dictamen y el trabajo en comisión que ellos realizaron. Y también, por ahí, clarificar algunos conceptos. ¿Cuál es el objeto, cuál es la finalidad que tiene esta normativa que plantea el diputado Ledesma? Él lo dijo claramente que es buscar un servicio eficiente, un servicio que sea económico, que pueda satisfacer la demanda de los catamarqueños y catamarqueñas. Y yo también quería aportar de que esta, si bien no es una norma innovadora, porque ya existe regulación en la provincia de Catamarca, y también existe regulación a nivel nacional, porque tenemos una ley nacional de transporte de carga y que regula también un registro de este tipo de transporte. Y hasta el día de hoy, al menos en las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Nacional, nada se dijo de suprimir estas normativas, porque claramente hacen también a la libertad de contratación que tienen los transportistas. Entonces, nosotros abogamos por un Estado eficiente, ya lo dije en otras intervenciones, y este Estado eficiente también tiene que controlar y regular la actividad económica, impedir acciones o logopólicas, garantizar a todos el derecho de ingresar, de participar o egresar de estos servicios proveedores de transporte. Y como también lo dijo el diputado preopinante, fijar las políticas claras del transporte que nosotros queremos en la provincia de Catamarca, que es un transporte eficiente y que cumpla con la finalidad, ya sea en este caso para el transporte de carga, o también de todas las inquietudes que se plantea en el transporte de pasajeros y que día a día vemos los reclamos de los catamarqueños y catamarqueñas. Vamos a seguir apostando a la regulación por parte de un Estado y vamos a seguir diciendo que este Estado tiene que ser eficiente. Así que yo creo que no deberíamos darle una intencionalidad a este proyecto de ley, que no la tiene, que no es crear más cargas, sino buscar justamente una regulación que nos genere transparencia de la política pública que se lleva a cabo en la provincia de Catamarca. Gracias.